Muy buenos días. Quiero saludar en primer lugar querida Mari Paz, presidenta de Michelin, España y Portugal. Querido Bruno, director de la fábrica, por supuesto, querido Jesús Julio, alcalde de Valladolid, consejera, presidente de Diputación, delegada de la Junta, presidente de la Cámara de Comercio, presidenta de la CEO de Valladolid, resto de autoridades, queridos trabajadores de la fábrica de Michelin. Son 50 años, se dice bien y pronto, 50 años construyendo valores, no solo neumáticos, sino valores como los que habéis explicado vosotros en el vídeo que hemos tenido la oportunidad de ver. Y para mí es un gran placer poder precisamente asistir a esta celebración de 50 años del aniversario de la presencia de Michelin en Valladolid. Aunque es verdad que en España lleva más años y también en Castilla y León. Pero lo primero, felicitaros a todos. Felicitaros por estos primeros 50 años que Bruno con ambición miraba hacia adelante para otros 50 años. Probablemente la mayoría de los que estemos aquí no podremos ver esos 50 años. O a lo mejor sí, vete tú a saber. Nunca se sabe. Pero desde luego mi reconocimiento y mi agradecimiento por esta efeméride a Michelin y a quienes formáis parte de Michelin. Al equipo directivo y también a los trabajadores. Son cinco décadas juntos compartiendo desde Valladolid, también desde Aranda, pero hoy estamos en Valladolid porque Valladolid y Michelin, Castilla y León y Michelin, Michelin y Valladolid, Michelin y Castilla y León. Es un matrimonio que está muy bien avenido, lo ha explicado muy bien desde el primer momento y tiene hoy este matrimonio el privilegio de celebrar las bodas de oro. Todo empezó, como ya se ha dicho, con la llegada de Michelin aquí a esta tierra a principios de los años 70, viendo en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León, en Valladolid, nuevas oportunidades para un futuro compartido. Cuando hablamos de oportunidades, cuando hablamos de futuro compartido, estamos hablando de personas que están representadas en ese vídeo, las cientos y miles y miles de personas que habéis pasado a lo largo de estos 50 años. Con aquella llegada primero a Aranda de Duero, después a Valladolid, nos disteis la oportunidad de contar con una de las industrias más importantes del sector de la automoción. Creo que una de las reflexiones que se hacían era estar en la cima del éxito de la producción de neumáticos. Eso es lo que se ha conseguido, eso es de lo que habéis sido capaces de conseguir vosotros. Y hoy son muchos los vivéndum, ese entrañable emblema y familiar de nuestra marca, que han decorado nuestras calles como si fuera una gran tarta nupcial, celebrando esas bodas de oro, esos 50 años, y es justo reconocer precisamente ese compromiso con nuestra tierra. Y también no puedo dejar de reconocer la elección de Castilla y León para implantar vuestra sede social y fiscal en España. Estamos muy felices, muy orgullosos de ello. Y te quiero agradecer a ti, querida Mari Paz, de forma particular. Tú lo has dicho en tu intervención, eres de Valladolid, eres de Michelin. Llevas muchos años trabajando a lo largo y ancho de la geografía nacional y en otros lugares, pero para ti Michelin-Valladolid es algo especial. Eres una paisada nuestra y también eres una mujer pionera en el sector. Por tanto, yo quiero agradecerte el esfuerzo que has hecho con Castilla y León y más concretamente con Valladolid con tu implicación. Igual que tienes una implicación con el programa Empresas comprometidas con la igualdad, algo muy importante en los tiempos que corren. Yo creo que hay que destacar que Michelin y junto a Michelin son muchísimas las empresas que están implantadas del sector de la automoción, que están implantadas en Valladolid, que hacen de nuestra tierra uno de los ecosistemas del sector de la automoción más importantes de Europa, probablemente más importantes del mundo. Habéis venido a ayudar, vinisteis a ayudar y estáis ayudando a impulsar este sector del neumático tan importante para la automoción y tan importante, por tanto, para nuestra tierra. El sector de la automoción crea 35.000 empleos todos los años, o mejor dicho, son 35.000 personas las que trabajan de forma directa e indirecta en el sector de la automoción en nuestra tierra. De esos, en torno a unos 3.000 son de Michelin entre las dos fábricas y aproximadamente algo más de la mitad de aquí, de la fábrica de Valladolid. Por tanto, nos tenemos que sentir orgullosos. Os tenéis que sentir orgullosos no solo de fabricar los mejores neumáticos del mundo, sino ser líderes de un sector tan fundamental en España, tan fundamental en Europa. Y, bueno, se ha hablado también de la orientación que se le da al futuro de la mano de la modernidad, de la sostenibilidad, de la digitalización, de la industria 4.0, en la que sois referente, y también en esa aplicación desde hace décadas también a apostar por una movilidad sostenible y, además, también más amable. Quiero recordar el apoyo que hemos dado siempre desde el Gobierno de Castilla y León a vuestros planes industriales, a vuestros planes estratégicos, dos en cada una de las dos fábricas. De hecho, están todavía operativos en ejecución los dos últimos, una en cada una de las dos plantas, y que se está apostando claramente por la investigación y el desarrollo de las nuevas tecnologías imprescindibles en la vida cotidiana. Debéis saber que en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de cambio que afectan a esta industria, quiero deciros con claridad que siempre desde el Gobierno de Castilla y León, desde la Junta de Castilla y León, vamos a estar a vuestro lado. Hemos compartido siempre vuestra preocupación con la adopción del marco regulatorio de las emulsiones para que haya una transición justa en el sector de la automoción, justa y ordenada hacia una nueva movilidad que no ponga en riesgo ni el empleo ni la actividad económica. Y me vais a permitir que, hablando de empleo, mis últimas palabras, y no por ello menos importantes, sino todo lo contrario, sean precisamente para vosotros, para los trabajadores de Michelin, los trabajadores que hoy estáis en Michelin, los trabajadores y trabajadoras que a lo largo de estos 50 años han pasado por esta fábrica, por esta factoría. Sin duda, esos valores que hemos tenido la oportunidad de visualizar en el vídeo son imprescindibles. Sois capaces de reconoceros en las personas que os han antecedido en el trabajo en esta fábrica. Habéis asumido esos valores, los vais mejorando, los vais enriqueciendo y también los vais trasladando a quienes os van a suceder en el futuro. Y, por tanto, ese esfuerzo, esa dedicación para seguir impulsando el proyecto de Michelin en Valladolid, os lo quiero agradecer porque sois la piedra angular sobre la que se ha construido un gran proyecto industrial. Sin vosotros no habría sido posible nada y, por tanto, esta felicitación especial tiene que ser también para vosotros. Os quiero trasladar mi saludo más afectuoso, mi permanente recuerdo y mi gratitud sincera por vuestra dedicación en favor de Michelin, en favor de Valladolid y en favor de Castilla y León. Juntos habéis cumplido, hemos cumplido esta suerte de bodas de oro de las que yo hablaba al principio de mi intervención. Quiero felicitaros por el trabajo cotidiano, por ese respeto a las personas, por ese respeto con el planeta y con el medio ambiente, por esa labor que hacéis de manera cotidiana del trabajo bien hecho. Os podéis sentir profundamente orgullosos por estos primeros 50 años y siempre os seguiremos acompañando desde el Gobierno de Castilla y León. Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por estos 50 años.